Estamos solos, solos tú y yo Suenan las doce en el reloj Estamos solos en mi habitación Sé que tú piensas lo mismo que yo Eres tan linda en tu cantor Quiero enseñarte lo que es el amor Brilla la luna en la noche azul No tengas miedo, apaga la luz Brilla en tus labios, sedientos de amor Brilla en tus besos, sentir el calor No digas nada, acércate más Te quiero tanto, déjate amar No digas nada, acércate más 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 Que siempre me has de amar No digas nada, acércate más No digas nada No digas nada, acércate más